Hola a todos y bienvenidos a esta nueva lección. Aquí vais a aprender cómo subir productos con AutoDS Finder. Esta herramienta la podéis encontrar en el panel lateral izquierdo donde viene la lupa, AutoDS Finder. Básicamente, esta parte de AutoDS lo que hace es buscar los productos por nosotros. Nosotros le decimos qué tipo de productos queremos y automáticamente el sistema lo que hace es escanear eBay, Amazon o lo que nosotros queramos para vender y nos va a subir los productos directamente a nuestra tienda. Esta herramienta funciona con créditos que aquí vais a tener el número de créditos que tenéis disponibles y si queréis comprar más créditos vais a poder comprarlos en este botón. Aquí desplegáis, le dais a comprar y automáticamente cuando los paguéis tendréis los créditos disponibles para subir los productos. Para usarla lo único que tenéis que hacer es seleccionar el sitio en el que queréis subir los productos. Si queréis subirlos en Estados Unidos y la fuente de productos será Amazon, Walmart, Home Depot o AliExpress. Podremos usar entre esas opciones. Entonces, dependiendo del país, podremos usar un mercado u otro. Por ejemplo, yo en mi caso voy a subir productos en Francia desde Amazon. Una vez que seleccionáis el proveedor del que queréis sacar los productos tenéis las diferentes opciones aquí abajo. Productos que tienen tres ventas en un mes, cinco, ocho y productos que tienen una alta probabilidad o un alto intercambio de cupones. Estos productos lo que quiere decir es que cuando los vamos a comprar normalmente tienen cupones de descuento. Entonces, una vez que compramos un producto con descuento el margen se nos multiplica. Se nos agranda el margen, por tanto, como sea el cupón de descuento. Para seleccionar el número de productos que queréis lo único que tenéis que hacer es desplazar la barrita o aquí escribir el número de productos que queremos. Por ejemplo, yo en mi caso voy a subir diez de cada uno de ellos. Entonces, lo único que hago es seleccionar los diez productos de cada uno de ellos y le doy a Upload It. Una vez que le hemos dado Upload It directamente nos va a aparecer la pantalla de Bulk Upload porque estamos subiendo directamente los productos en formato bulk, muchos a la vez. Configuramos el break-even que queremos, configuramos nuestro beneficio, configuramos la plantilla, configuramos la cantidad de stock que queremos que haya de cada uno de ellos. Aquí tenemos directamente las políticas de nuestra tienda. Si queremos darle algún tag, le podemos dar algún tag. Aquí podemos seleccionar el país y la ciudad donde van a encontrarse la ubicación del artículo, las diferentes opciones para subir los productos y ahora, a la hora de subir, tenemos las diferentes opciones. Upload Products es que nos va a subir los productos ahora mismo. Tenemos Schedule, que es que nos los va a programar. Si le damos aquí, directamente nos preguntará que para cuándo queremos programar los productos. Los podremos programar para el día 30, por ejemplo, y a una hora concreta, a las 3 de la tarde. Si le doy, vale, a las 3 de la tarde no me deja, a las 3 de la mañana, porque es la 1 de la tarde ya. Entonces, lo vamos a poner para las 5 de la tarde y le vamos a dar que sí, que lo queremos a las 5 de la tarde. Seleccionáis el tiempo de espera entre cada producto. Si queréis que se suban todos de golpe, le ponéis 0 y si queréis que cada vez que suba un producto pase un tiempo, pues metéis el tiempo que queréis que pase. Este tiempo es en minutos. Si ponéis un minuto, cada vez que se suba un producto, esperará un minuto y subirá el siguiente. Otro minuto y esperará el siguiente. Es decir, empezará a las 5 y depende del número de productos, acabará una hora o acabará otra. Luego, por otro lado, tenemos Recurring Outload. ¿Esto qué quiere decir? Esto lo que hace es mezclar AutoDS Finder con Uploader. Cuando creamos una subida recurrente, lo que nos pregunta es ¿a qué hora quiere subir estos anuncios? Y entonces, si nosotros le marcamos la hora directamente, cada día nos va a subir 40 anuncios nuevos y los va a programar hasta que nosotros cancelemos esa subida. Para programarlo ya lo único que tenemos que hacer es confirmarlo y directamente se pondrá a trabajar. ¿Veis que aquí hay directamente 10 de cada uno de ellos que los va a ir subiendo cada X tiempo? Así que nada, esto es todo. Usadlo, probadlo y dejadnos un comentario abajo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!